Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Comprá el juego o los accesorios que quieras de la forma más segura y económica. Con el código SEBAS tenés un 3% OFF. Link de compra en la descripción del video. Me acerco el micrófono y arranco diciendo... Mirá como brilla, mirá esos reflejos, esos ribetes, esos filetes. Mirá esos 5 de skill, esos 4 de pierna mala. Me vuelvo crazy. Fui, compré monedas en IGPAUD y se pimba toda la tarasca una arriba de la otra. Y me compré a Nani. Porque yo lo boté y porque tenía muchas ganas de probarlo. Bueno, no lo boté, no lo boté. Pero la verdad que Nani es un jugador que siempre me gustó desde su época en Manchester United. De verdad te digo ese equipo de Manchester con Nani, Ronaldo, Rooney, Tevez. Y no me acuerdo quién. Van der Sar en el arco. Vidic, o sea, la mejor versión. Creo que si ese equipo no fue uno de los mejores equipos de un juego de fútbol pega en el palo. Quiero leerlos en los comentarios a ver cuál fue el mejor equipo de la era de los videojuegos. El mejor equipo de fútbol, no de Ultimate Team. Un equipo para jugar normal. Ahora sí, le armé este equipo. Este equipo, como ven, acá un 4-3-3. Línea de cuatro fuertes. Magia en el medio campo de la mano de Andrés Oliveraton Iniesta. Y una delantera picante con un muy buen delantero. Pero todas las pelotas van a ir al loco Nani. Vamos a salir a cancha. Vamos a testear esta versión footy que la comunidad eligió. Y respeto, respeto. Aunque vola así muy bien. Y vamos a ver cómo nos va en cancha utilizando y tirando Magic. La panda, un bosterito. Vamos con la Rojuchi. Vamos con la Rojuchi contra el bosterito. A ver, bosterito, el equipo que tenés. Picante. Bien Nani. Bien Roberto. Pero, pero, ¿por qué no pateás al arco, Seba? ¿Por qué no pateás al arco en vez de hacerte el lírico? ¡Jú, jú, jú! ¡Ya que tiraste! No, pero sí va. Perdón para que la vida y la pierde. ¡Bien! Bien Nani. Bien, Annie ¡Claro, Roberto! ¡Claro, Robert! ¡Claro, Robert! Bien, Robert, querido Sí, Sergio, quejate Quejate que te venís salvando, hermano Ahí está, Roberto, mano a mano Empeina abierto Cachetazo al primer palo Y sacá del dioma, hermano Linda, Roberto ¡El quiebre es... El arquero quedó así Le metí un enganche al arquero Le metí un enganche con Antonio Mirá acá Mirá, eh Olor a goma quemada Frenada de bici Adentro 2 a 0, soy una máquina Soy letal Cuando quiero, cuando me caliento Soy letal Ay, me quedó larga Qué buen enganche con Antonio, hermano Pero qué mal que marqué Qué mal que marqué, boludo Qué mal que marqué Nunca lo pude cerrar ahí en el mediocampo A apretar y a llorar al campito Porque se puso 2 a 1 No, me la sacó de taco Me la sacó de taco Esta la prendí de gorila Esta la prendí de gorila Lo único, lo único Porque después es todo Todo pulgares Acá, jugué con alote Me quedó Me quedó, me quedó, me quedó Roberta Me la encontré con Robert Intenté la jugada Intenté la jugada Pero ahí hubo un rebote medio mafia ¿Por qué? Porque no rechazás con círculo Ese error me pasa siempre, maestro No rechazaste con círculo Rechazaste con pase La pilota va a baja La encuentro con Roberto Y te la mando a guardar Era la torta de tricot Era la torta de tricot Bien amigos Hemos terminado el primer partido 16-60 3-2-40 Creo que el resultado Ha sido bastante justo Podíamos haber tenido Un golcito más Pero vamos a ver Cómo nos va En el siguiente partido El 4-4-2 Muy catenacho No es tanto catenacho Pero un 4-4-2 Sería Fuerte Fuerte Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta ¡Ira final! ¡Ira final! Le pegó acá en la trompa Pumba Pumba y adentro Diego Armando Nani Desparramó a 2-3 Pim, pim, pim Adentro Bien Bien Tonio Que linda dupla Me está gustando esta dupla Muy buen rival Muy buen rival Este jugador Bien Roberto Quise patearla al otro ángulo No sé por qué Me lo quise cruzar Bien cruzadito Bien Antonio ¡Claro, cono! Me babié todo ¡Claro, cono! Bien el equipo Bien el equipo Ahora hay que buscarlo Hay que buscar a Roberto A Roberto Todas a Roberto Bien Bien Arquero saliendo Muy bien La vi adentro No Estadísticas finales del partido De verdad Debo reconocer Que el rival Pensé que había tenido Más posición de pelota Jugaba muy bien Tenía muy buen pressing Quizás la formación Que utilizaba No lo ayudaba Tanto a Generarme una presión Pero de verdad Era un muy buen rival Así todo Logré convertir Un 2 a 0 a mi favor Amigos Finalmente esto ha sido todo No olviden dejar su like Suscribirse Si es la primera vez Que llegan al canal Me quedé con las ganas En lo personal De generar Esa bendita Torta de tricota En lo individual Con Nani Pero ha sido Una muy buena Carta de verdad Muy fuerte Con muy buen tiro Y muy buen skills Muy buena en pierna mala Creo que son aspectos Que hay que tener en cuenta En un jugador Con tanto de filigrana Y para las posiciones de arriba Así que Nos despido Que otro jugador Quieren que pruebe Los invito a que dejen un comentario Y nos vemos la próxima Chau 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 Chau